El consultorio febril del hospital Néstor Kirchner es uno de los puntos donde las personas llegan para saber si están o no contagiadas de coronavirus. Este centro tiene un espacio independiente al nosocomio para atender a los tucumanos. En las últimas semanas advirtieron un crecimiento en las consultas y la positividad. Últimamente hemos visto que ha habido un aumento en el número de consultas hace un par de semanas más o menos. Anteriormente veníamos viendo alrededor de 100 pacientes por día más o menos en el momento que estaba tranquilo. Y ahora en las últimas semanas, sobre todo esta semana y la semana anterior a esta, alrededor de 300 a 350 pacientes por día. O sea, se ha notado un aumento en el número de consultas sobre todo. Te podemos hablar de los test rápidos que son los que procesamos acá en el consultorio febril. Y se ha notado también un aumento en la positividad, alrededor de un 15 al 20% de positividad tenemos ahora. En este momento. Bueno, ha aumentado más el número de consultas que la positividad, pero de todos modos no ha habido un aumento en las dos cosas. Son situaciones que por ahí nos preocupan un poco porque la gente a veces nos viene comentando que tienen contactos estrechos, sin los cuidados necesarios. Y la mayoría de las consultas son por ese tema. Según la coordinadora del consultorio, en su mayoría notan que las personas jóvenes son las que dan positivo. Varía, pero la mayoría son pacientes jóvenes, jóvenes de 20 a 40 años. Hay pacientes mayores también, que son los que más cuidados tienen generalmente, pero la gente joven en general ha estado en reuniones sociales y no con las precauciones adecuadas. Leonard precisó que medidas se deben implementar en caso de tener sospecha de coronavirus. Además, recordó los horarios de atención. Lo que hay que tener en cuenta es que es muy importante, si llegan a tener síntomas, aunque sean menores o habituales, hay que consultar porque a veces parece un resfrío, pero no es, es COVID. Entonces, ante cualquier síntoma, sí hay que hacer la consulta, tienen que venir. Limitar los contactos, tener las precauciones con los contactos estrechos y tratar de venir en un transporte que no requiera contacto cercano con otras personas por las dudas estemos con COVID. Bueno, acá atendemos todos los días de lunes a lunes, desde las 7 y media de la mañana más o menos. El horario de fines es variable porque por ahí hay muchas personas y entonces tenemos que calcular un poquito, pero hasta la tarde estamos abiertos. Entonces, hay que pedir turno previo, directamente se hace una fila, ¿cómo es el sistema? No, es consulta espontánea, los pacientes vienen, hacen una fila, luego pasan por un triage que les pregunta los síntomas o por qué se necesitan hacer el hisopado. Luego se ingresan en el sistema y se los hisopa y después el paciente puede ver el resultado a través de la página del CIPROS.